Es noticia. La diputada de la Asamblea Nacional, Karim Vera, alertó sobre el aumento del trabajo infantil desde la llegada de la pandemia. En los últimos años, y sobre todo con la llegada de la pandemia a Venezuela, hemos visto el incremento de niños, jóvenes y adolescentes trabajando de manera informal en las calles de Venezuela. Niños que se encuentran desamparados por la profunda crisis política, económica y social que azota al país, pero que se vio agravada con la presencia de la COVID-19 en todo el territorio de la República. Una pandemia que nos aisló, una pandemia que sacó a los niños de las aulas de clase y los llevó obligados a que desde sus casas reciban actividades académicas. Actividades académicas que se reciben vía online en un país y en un estado como nuestro estado Táchira que permanentemente permanece sin luz, hasta 18 horas de racionamiento diario y que mientras no hay luz, sencillamente no tenemos internet. La parlamentaria lamentó que los niños no puedan ver clase tampoco por los constantes apagones. Es noticia.